El parador blanco de la gelatina está ubicado en ambos costados de la doble calzada Tuluá-Cartago. Es una de las paradas obligadas de turistas y viajeros, por eso su proyecto de renovación incluye la recuperación de los locales, el mejoramiento de andenes, la construcción de pasos peatonales y la adecuación de zonas verdes. Estamos renovando todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía. Y estamos implementando unas nuevas medidas en la distribución arquitectónica que tienen que ver con la facilidad para el acceso a las personas con movilidad reducida. Estamos reorientando todo el tema del parqueo de vehículos para que sea, digamos, mucho más equitativo. Llevamos alrededor de un 26% de avance. Tenemos que tener en cuenta que tuvimos un tema de una reubicación con los comerciantes que estaban ubicados en este sitio para que pudieran continuar con sus ventas en el proceso de la obra. Son 40 los puestos que se beneficiarán con una inversión de 11.600 millones de pesos. Además, la obra espera conservar la cultura y costumbres a través de monumentos característicos del municipio. El parador va a quedar embellecido. La idea es que tenga buenos parqueaderos para que haya mayor volumen de ventas. La idea es que todos nuestros compañeros vendamos, que haya derecho de igualdad para un mejor funcionamiento del parador blanco de la gelatina. Se estima que la renovación sea entregada en diciembre, mes para el que los comerciantes de este emblemático lugar invitan a todos los vallecaucanos y visitantes a pasar por sus negocios para deleitarse con el sabor de las gelatinas. Desde el norte del Valle, para Telepacífico Noticias, Ivana Salazar.